Hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versos 18 al 20. Y antes de leer los versos, sabemos los que son estudiantes de la Biblia, saben que esta porción de escritura está tratando con un hombre endemoniado que la Biblia llama el Garadeno. Que tenía una legión de demonios, estaba atormentado de demonios. Y aquí en el verso 18 del capítulo 5, dice al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, es decir que el Señor ya lo había hecho libre. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y con la ayuda del Señor les voy a predicar sobre el título, De Tormento a Testimonio. De Tormento a Testimonio. Sabemos nosotros, como cristianos, que nuestro Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Cualquier situación con que te puedas enfrentar. Nuestro Dios no está limitado. Él no está limitado a nuestras limitaciones o aún a las limitaciones de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor de los milagros. Él puede intervenir y suspender el curso natural de las cosas y obrar un milagro. Si lo crees, grita un fuerte amén. El poder de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá de nuestras circunstancias. Y lo único que busca Dios de nosotros es fe. Fe en su palabra. Fe en Él mismo. Habrá alguien en esta tarde que tiene fe en la palabra del Señor. Porque se requiere fe para que Dios obre en tu vida en una forma sobrenatural. Déjalo que obre hoy. Pero cree en su palabra. Créelo a Él. Porque Él es el hacedor de los milagros. Y si en esta tarde tienes fe. El mismo poder que obró en aquel hombre endemoniado. Hay que saber esto. Es el mismo poder que está disponible a nosotros hoy en esta tarde. Su poder no es un cuento del pasado. Más bien es una realidad. Y creo que nuestro Dios, Jesucristo mismo, está dispuesto de obrar en nuestras vidas hoy. Y si lo puedes creer aún en estos mismos momentos. Uno no se tiene que esperar al llamado del altar para que Dios obre. No tienes que esperar hasta que sientas algo en tu cuerpo que Dios te tocó para que Dios obre. No, lo único que se requiere es creer la palabra del Señor. Creer lo que Dios te está diciendo. Creer que Dios está obrando y que está dispuesto de hacerlo también. Aquello que te está atormentando. Aquello que ha estado agobiando tu vida. Dios lo puede convertir en un testimonio. Ahora vayamos un poco más en detalle. En esta porción de escritura para ver cómo Cristo libró. A este hombre atado de su tormento. Y en cambio le dio un testimonio de poder. ¿Cuántos aquí tienen un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Aleluya. En primer lugar, vamos a ver aquí algo. Este hombre endemoniado tenía un gran dilema. Y vamos a leer aquí en Marcos 5, 2 al 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Un hombre con espíritu inmundo que tenía sus moradas en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con gríos y cadenas. Malas cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los gríos. Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y hiriéndose con piedras. Este hombre estaba con un gran dilema en su vida. La Biblia enseña que tenía una legión de demonios dentro de él. Ahora dicen los comentaristas que una legión de demonios viene siendo alrededor de aproximadamente 5,000 demonios. Es decir, que este hombre tenía muchos problemas. Tenía 5,000 problemas este hombre endemoniado. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios puede resolver 5,000 problemas? Y lo puede resolver en un momento hermano. Yo no sé cuántos problemas viniste hoy al culto usted. Pero yo no creo que nadie vino con 5,000 problemas. Y vamos a ver en esta historia bíblica. Cómo el Señor, amen, sanó y liberó a este hombre con 5,000 demonios. Déjame decirle algo a usted hermano. Los problemas con que vienes hoy. Cristo los puede resolver. Quizás vienes con un gran dilema. Cristo puede obrar grandemente en tu vida. Dice la escritura que este hombre moraba en los sepulcros. ¿Sabías que allí en los sepulcros es el lugar donde se encuentran los tesoros más grandes hermano? ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque en los sepulcros están los sermones que nunca se predicaron. Están los cantos que nunca se cantaron. Están los libros que nunca se escribieron. Están los ministerios que nunca se desarrollaron. Está allí la gente sepultada que nunca entregó su vida al Señor. No permitas que se quede sepultado lo que Dios tiene preparado para ti. Deja decir eso una vez más. No permitas amigo y hermano que se quede sepultado lo que Dios tiene preparado para ti. Mejor hay que dejar que Cristo haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Este hombre tenía un gran dilema y el enemigo lo estaba tratando de matar. Este hombre estaba totalmente atormentado. Daba voces dice la Biblia. Y creo yo que cuando Él daba voces no era para espantar a la gente. No. Más bien creo yo que este hombre estaba pidiendo auxilio. Si acaso había alguien que le podía ayudar. Alguien que le podía dar alivio. Pero nadie le podía ayudar. Trataban de ayudarlo. Lo ataban con gríos y con cadenas para que no se hiriera. Porque la legión de demonios que lo estaban atormentando. Lo estaban tratando de matar. Hacían pedazos esos gríos y esas cadenas. Y se hiría porque el diablo lo quería matar. Y es lo que quiere hacer Satanás. Él ha venido para hurtar. Para robar, matar y destruir. Pero dice la Biblia que Cristo Jesús ha venido. Para que tengáis vida. Y para que la tengáis en abundancia. Y yo doy gracias al Señor. Que el enemigo no pudo matar a ese hombre endemoniado. Porque ese hombre endemoniado. El Señor le iba a dar un gran testimonio. Y doy gracias también al Señor. Que a usted no lo ha podido matar. Hermano. El diablo no te pudo matar. No te puede matar. Ni siquiera puede poner un dedo sobre ti. Sin que Dios le permita. Y si Dios lo permite. Es porque Dios te va a dar un testimonio. Pero si el Señor no le da permiso. El diablo no te puede tocar hermano. Yo reprendo esa mentira. Que el enemigo que dice te voy a matar. Te voy a destruir. Mentiras de Satanás. Hermano mío. Él no te puede matar. ¿Sabes por qué? Porque tienes un llamamiento sobre tu vida. La mano del Señor. Está sobre tu vida. Y Dios tiene cosas grandes. Que Él va a hacer a través de ti. Y por esa razón. El diablo no te va a poder matar. Y amigo también. Él te ha tratado de matar. Él te ha tratado de matar. Hay algunos de ustedes que son visitas aquí. Que ya debes de estar sepultado. Seis pies bajo la tierra. Ahí enterrado. En un sepulcro. Pero no te moriré. En ese accidente. Cuando te dieron esos balazos. Cuando sucedió esa cosa y caíste en el hospital. No te mató el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un llamamiento sobre ti también. Pero aquí está la cosa. Visita. Que estás aquí hoy en esta tarde. No te la lleves hacia afuera. Sin la protección de Jesucristo. Si el Señor te ha traído ya hasta el lugar. Es por una razón. Es porque Él quiere resolver tus grandes dilemas. Que tienes en tu vida. Y te quiere dar un gran testimonio. Yo siento que usted. Visita. ¿Cómo se llama usted? Isabel. ¿Cuántas veces has venido aquí? Primera vez. Y el diablo te ha tratado de matar en el pasado. ¿Y de dónde vienes? De Hidalgo. ¿Pero estás aquí hoy? ¿Por qué Dios tiene una palabra para ti? Dios te quiere dar un testimonio poderoso. Que va a bendecirte a ti. A tu familia. Y va a bendecir a muchos también. Pero ahora dice el Señor. Ahora es tu turno. Para hacer una decisión. De servirme a mí. Déjame decirle algo hermano. Hay gente. Que vienen a esta iglesia. Dios los va a estar trayendo. Ya los está trayendo. Que vienen con gran dilemas. Vienen con grandes problemas. Pero el Señor los está trayendo a nosotros. Aquí a la primera de Phoenix. Porque Él quiere darles. Amén. Un gran testimonio. Quiere cambiar sus vidas. Quiere hacer algo poderoso en ellos. Y no es coincidencia amigo. Que te encuentras aquí en este día. Deja que Dios ofre. Deja que Dios haga algo grande en tu vida. Yo estaba pensando esta mañana hermano. Mientras me preparaba en la mañana. Y me entró en mi corazón. Que bendecido estás. Y me comenzó a recordar el Señor. Cuando yo vine a la primera de Phoenix. Por primera vez. Esta mañana. Y como después. Que el Señor me trajo aquí. No conociendo nada de la Biblia. No teniendo ningún transformado apostólico. No tengo ninguna familia que era apostólica. Nada. Pero de una forma y otra. Sería muy largo para contárselo todo. El Señor me trajo a la primera de Phoenix. Y cuando me trajo a la primera de Phoenix. Aquí me salvó. Aquí me perdonó. Y luego. Le doy gracias a Dios. Por nuestro obispo Romo. Nuestra hermana Romo. Nuestro pastor Anthony. Y nuestra primera dama. Que cuando yo vine aquí. Me dieron una oportunidad. De servir a Dios. No siendo nadie. No conociendo a nadie. Me dieron una oportunidad. De servir a Dios. El Señor me dijo. Te dieron un asiento en la mesa. Y te sirviste. Y me dijo el Señor. Y te hemos servido el Señor. Me estaba enseñando. Que las bendiciones que ha traído a mi vida. Y las cosas grandes que ha hecho en mi vida. Y todo lo bueno. Y todo lo poderoso. Y dijo. Y todo lo. Y ni siquiera hiciste nada para merecerlo. Lo único que hiciste. Es abriste tu corazón. Y viniste a mi. Le quiero decir amigo. No importa de donde vienes. No importa cual es tu trasfondo. No importa que has hecho. No importa que ha sucedido. Si tu vienes a Cristo. Él te va a dar un lugar a la mesa hermano. Gracias. Te respetan amigos. No importa que apluses. Gracias. Thank you Bishop. Mr. Romo. Wow. Yo debo de estar en una prisión por vida. Yo debo de estar muerto. Pero Cristo tomó mi gran dilema y lo cambió todo Como lo ha hecho para muchos de los que están aquí en esta tarde Brother Michael, el diablo no te pudo matar a través de todos los años Y no te puede matar, sabías Brother Michael Porque tú estás en las manos de Dios Y pueden decir los doctores muchas cosas Pero como tú tienes fe que Dios te va a dar un corazón nuevo Yo uno mi fe contigo Oh pues eso es muy extremo Hermano Ruth y un corazón nuevo Yo siento esa fe aquí para ti Brother Michael Que Dios te va a dar y es más te da En el nombre poderoso de Jesús Un corazón nuevo Un corazón físico nuevo Siento el poder de Dios aquí Este hombre vino con un gran dilema Pero se encontró con un gran salvador Y eso me lleva al segundo punto Porque eso hizo toda la diferencia para este hombre Dice el verso 6 de Marcos 5 Cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él Ahora hay un debate entre los estudiantes de la Biblia Acerca de este verso ¿Quién es el que corrió a Jesús? ¿El hombre o los demonios? Ahora para no entrar en un debate teológico aquí Permítanme presentarles mi punto de vista Creo yo que no fueron los demonios que corrieron hacia Jesús Porque en mi experiencia Los demonios en vez de correr a Jesús Corren de Jesús Y si hay un demonio por aquí Vale más que corras y salgas corriendo En estos momentos Porque esta es la casa del Dios altísimo Su nombre es Jesucristo Y diablo mentiroso Tú no tienes parte ni suerte Con ninguno de los hijos de Dios Esta casa de Dios Estos son los hijos de Dios Y vale más que salgas corriendo Diablo mentiroso En el nombre de Jesucristo Creo yo hermanos Y me pueden dar un debate después si quieren Pero creo yo que fue el hombre Que tenía suficiente dominio propio Para hacer una decisión De correr a Jesús Para ser libre Entonces aquí está mi pregunta Si una legión de demonios No pudo detener a este hombre De correr a Jesús Que es lo que le está deteniendo a ti Si cinco mil demonios No pudieron detener a este hombre Él vio a Jesús de lejos Él dijo yo tengo un gran dilema Pero ahí está un gran salvador Tengo estos cinco mil demonios Pero ni siquiera estos cinco mil demonios Me van a poder detener Él corrió a Jesucristo ¿Qué es lo que lo está deteniendo a usted amigo? ¿Qué es lo que lo está deteniendo también a usted hermano? Porque en veces aún ya como hijo de Dios El enemigo viene y trata de traer ataduras A nuestras vidas Pero si tú corres a Cristo Él te hace libre Si tú le traes ese gran dilema El gran salvador se presenta En esta tarde yo le recomiendo a alguien No te dilates Corre a Jesús No te detengas Corre a Jesús No te desvíes Corre a Jesucristo Corre, corre, corre Porque aquí está Un gran salvador Que puede llevar tu tormento Y darte un testimonio Pues es que ya hicieron el llamado al altar Y no sé si quiero oír ¿Qué es lo que te está deteniendo? Siento que debo de pasar Pero algo me dice también que no pase ¿Qué van a decir de mí? Si yo paso Porque en este altar Déjame decirle algo Hay poder sobrenatural Seguro que también está en toda esta iglesia Porque el Cristo de poder se mueve En todas estas partes Pero aquí está un lugar de encuentro Aquí está un lugar donde tú puedes venir Y decirte entrego Señor todo lo que yo tengo No importa que digan de mí No importa que piensen de mí No importa esa vocecita que me está diciendo No pase Quédate sentado No te vas a poder quedar sentado hoy Porque hoy está como un imán Que te está llamando Es el imán del Espíritu Santo Que te está diciendo Corre a mí Ven a mí No te detengas Yo quiero resolver tu gran dilema Yo soy el gran salvador Si yo fuera usted Yo corro a Cristo hoy Y sigue leyendo esta porción de escritura Es muy tremendo y interesante hermanos Porque si vamos al verso 12 Dice Y le rogaron todos los demonios Porque ya Que estaban delante de Cristo Arrodillados Comenzaron a rogarle al Señor Hermanos Los demonios temen a Jesucristo Le comenzaron a rogar Y dijeron los demonios Envíanos Aquellos cerdos Para que entremos en ellos No nos eches fuera Al abismo Mejor déjanos entrar Danos permiso Déjame decirle algo Satanás necesita permiso hermano Danos permiso entrar En aquellos cerdos Y esto es muy interesante Porque esta legión de demonios Lo que estaban haciendo Es presentando una petición Al Señor Lo que estaban haciendo Que les diera permiso De entrar en un rebaño de cerdos Y lo interesante Es que Cristo les dio permiso Y esto es tan poderoso hermanos Porque si Cristo le contestó La petición A esta legión de demonios Cuanto más Cuanto más el Señor Contestará la petición De su pueblo El diablo te dice Olvídate Dios no te oye Tu petición no se escucha Dios está lejos El diablo te dice Nunca va a cambiar Tu situación Tu situación Pero si el Señor Le dio la petición A esos demonios Cuanto más Él quiere contestar La petición Suya hermano Eso quiere decir Que Dios si me oye Que Dios si contesta Que Dios si está dispuesto Que Dios si quiere hacer algo Que Dios no está lejos Pero Él está cerca a ti Pero lo que Él está esperando Es que alguien diga Señor Tengo este gran dilema Señor Tú eres el gran salvador Obra en mi vida Déjalo que obre en tu vida Pareja Hay parejas aquí hoy Que necesitas Que este gran salvador Obre en tu vida Estás colgando Tu matrimonio está colgando De un hilito Algunos matrimonios Están en un gran dilema Pero el gran salvador Está aquí Varón Hermana Joven Deja que Cristo Obre en tu vida Hay peticiones Que le has dado Al Señor Ahora Dios no siempre Contesta al instante Él en veces Si lo hace Pero también Hay veces Que Él te dice Espérate En veces Hasta te puede decir No No le gustó Esa obispo Como que Dios Me va a decir No a mí Él tiene el derecho De decir No te conviene Y cuando Él Te dice No Como me ha dicho No a mí En muchas ocasiones Y me ha cerrado La puerta En muchas ocasiones Cuando Él hace eso Me abre otra Otra mejor Porque si hubiera Entrado por esa puerta Que no me convenía Me hubiera Haber gastado Años Y años Y años En algo Que Dios No tenía Para mí Y gracias Y gracias Al Señor Cuando Él dice No Pero yo sé Que nos gusta Más Cuando dice Sí Y yo siento Que también En este día Hay un sí De parte del Señor Porque todas Las promesas De Dios En Él Son sí Y en Él Son amén Para la gloria De Dios En este día Yo te quiero decir Hermano Y amigo Él ha escuchado Tu petición Créalo Él está aquí Para obrar Corre a Él No te tires Tu bendición Fuera de la ventana Recibe lo que Cristo tiene Para ti Aleluya Este hombre Endemoniado Pero se encontró Con este gran Salvador Que hubiera Haber sido De nosotros Hermanos Si no hubiera Haber sido Por Jesucristo Donde Estuviéramos Ponte a pensar Y cuando uno Se pone a pensar Eso Dice Wow Yo le voy A lavar Yo le voy A glorificar Porque Él Cambió Mi vida Entera Habrá un Agradecido En la casa De Dios Y cuando Él se encontró Con este Gran Salvador Lo que sucedió Era un Gran Cambio Vayan conmigo A Marcos 5 15 Vienen A Jesús Y ven Al que había sido Atormentado Del demonio Y que había tenido La legión Y miren esto Sentado Vestido Y en su juicio Cabal Y tuvieron Miedo Cuando dice Cuando dice Que estaba Sentado Eso se está Refiriendo Que estaba Sentado A los Pies De Jesús Él fue De un Atado A un Adorador Amen Yo le doy Gracias a Dios Porque algunos De nosotros Estábamos Atados Pero ahora Somos Adoradores Algunos Eran Y venían Del alcoholismo Pero ahora Eres un Apostólico Estabas Perdido En las Cosas Del mundo Pero ahora Le puedes Alabar Al Señor Con todo El corazón Él fue Deatado A un Adorador Y cuantos Saben Que los Que han Sido Hechos Libres Es Precisamente Lo que Debes De hacer Es Adorar A Dios Cuando Eres Libre Debes De poder Elevar Tu voz Cuando Eres Libre Debes De poder Levantar Las manos Al Señor Cuando Eres Libre No te Tiene Que Dar Vergüenza Dar Un Salto Correr Pasillos Danzar En el Espíritu Y hay Algunos Que no Lo han Hecho En algún Tiempo Porque Algunos Nos hemos Quedado Ya Aplastados Hermanos Porque Y Sentados Gracias Al Señor Por lo Que ha Hecho En mi Vida Y Tenemos Ya Tantos Años Hermanos En la Iglesia Que Nos Hemos Ya Hecho Nos Hemos Convertido Muy Cómodos Y Casi Como Que Merecemos Lo Que Dios Ha Hecho Pero Este Predicador Viene Para Recordarte En este Día No Lo Mereces En Realidad Y Porque No Lo Mereces Debes De Reconocerlo Que 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 Si No Hubiera Sido Por Jesucristo Si Él No Te Hubiera Liberado Si Él No Te Hubiera Hecho Esas Cadenas Caer Si Él No Te Hubiera Amen Salvado Donde Estuvieras Estuvieras Muerto Como No Le Voy A Lavar Como No Le Vamos Exaltar Como No Vamos A Levar Las Manos Y Nuestras Voces Porque Porque Él Nos Ha Hecho Libres Hemos Sido Deatados A Adoradores Somos Adoradores Y Sabías Hermanos Que En la Iglesia En la Casa De Dios Es El Lugar Más Fácil De Alabar A Dios Si Batallas Aquí Ni Afuera Porque Menos Alabas A Dios Allá Afuera Porque Aquí Estamos En Medio De Creyentes Aquí Estamos En El Lugar Donde Quizás Vaya Haber Algunas Críticas Como Siempre Lo Hay Pero La Mayor Va A A Dios Junto Contigo Y Los Que Quieren Criticar Pues Que Se Queden Atados Pero Los Que Están Libres Alabe Al Señor Por Lo Que Él Ha Hecho Por Ti Recuerda De Donde Te Sacó Cristo Recuerda Cómo Estabas Perdido Recuerda Cómo Estabas Atado Pero Vino El Gran Salvador Y Te Hizo Completamente Libre Amigo Él Quiere Hacerlo También Por Ti Y Me He Dado Cuento Hermanos Cuando Yo Levanto Mis Manos Al Cielo Estoy Diciendo Señor Me Rindo Me Rindo Cuando Viene Un Ladrón Con Una Pistola Pero Cristo No Viene Con Arma Él Viene Con Amor Misericordia Aleluya Salvación Me Rindo También Lo Que Estoy Diciendo Cuando Yo Levanto Mis Manos Señor Te Quiero Sentir Y Aquí Está La Cosa En Veces No Sientes Nada Porque No Haces Nada Pero Si Levanta La Mano Y Dices Me Rindo Estas Manos Son Como Una Antena Hermanos Que Se Levantan Y Se Sintonizan Con El Poder Del Espíritu Santo Entonces No Esperes Sentir Levanta Tus Manos Al Cielo Y Verás Como El Señor Te Toca Obispo Romo Yo Recuerdo Cuando Estaba Aquí Por Primera Vez Y Yo Estaba Sentado Allá Atrás Allá Atrás Me Senté Con Unos Lentes Negros Y Pasé Porque Miré Que Había Una Fila En Esos Tiempos Una Fila En Medio Y Una Fila De Hermanos Y El Obispo Estaba Orando Por Ellos Cada Uno Y Se Caían Algunos Saltaban Algunos Hablaban En Otras Lenguas Y Yo Sentado Atrás Con Mi Esposa Y Man Este Es Un Show Wow Todos Son Estos Actores Le Dije Y Te Lo Voy A Comprobar Le Dije Porque Voy A Pasar Ahí En Frente Y No Me Voy A Caer Cuando Me Pongan Las Manos Y Luego Nos Vamos A Ir Y Nunca Vamos A Regresar Lo Que Le Dije Pero Cristo Tenía Otro Plano Obispo Romo Recuerda Muchos También Tienen Un Testimonio Similar Y Pasé Hasta Enfrente Y No Me Voy A Esperar A La Línea Hasta Atrás Vamos A Hacerlo Ahorita Y Nos Vamos Ya De Una Vez Pero Obispo No Me Puso Atención Recuerdo Él siguió Profetizando Poniendo Manos Haciendo Ahí Orando Y Yo Dije Pues Que Estoy Haciendo Aquí Y Luego Miren Al Altar Los Hermanos Con La Manos Levantadas Y Dije Pues Como Que Me Dio Vergüenza Que Yo Estaba Aquí Me Voy A Mezclar Y Voy A Levantar Las Manos Como Los Demás Oh Hermano Hame Decirle Algo Cuando Levanté Las Manos Al Cielo Era Un Toque Eléctrico Un Toque Del Espíritu Santo Que Sentí Por Primera Vez En Mi Vida Un Toque Sobrenatural Por Eso Le Estoy Diciendo Si Quieren Sentir El Poder De Dios Levanta Las Manos Al Cielo Con Fe Y Luego Lo Obismo Me Quiere Sentir El Poder De Dios Y Me Trató De Poner La Manos Llegó Como Así De Lejos Hermanos Y Caí Tras Me Levanté Y Otra Vez Tras Noqueado Hermanos Por El Poder De Dios Pero El Señor Estaba Haciendo Algo Yo No Sé Por Qué Estoy Diciendo Todo Esto No Estaba Mis Notas Pero Alguien Aquí Lo Tiene Que Escuchar Vienes Con Un Gran Dilema Hay Un Gran Salvador Que Quiere Hacer Un Gran Cambio En Tu Vida Pero Él Te Está Diciendo Responde A Mi Palabra Responde A Mi Espíritu Levanta Las Manos El 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 Voz Corre A Mi Y Verás Lo Que Yo Puedo Hacer En Tu Fida Uno De Los Músicos Por Fuego El Pianista Que Me Ayude Ya Va Terminar Porque Seguir Igual Amigo Hermano Para Que Seguir Igual Porque Aparentamos Muchas Cosas Cómo Estás Hermano Yo Estoy Bendecido Gloria A Dios Aleluya Y Luego Te Vas Y Solamente Supieran Lo Que Está Pasando En Mi Vida Si Solamente Supieran Lo Que Está Pasando Pero Y Lo Tienes Ahí Guardado Déjame Decirle Algo Cristo Conoce El Gran Dilema Y Estoy Hablando Un Hermano Aquí En Este Día Ábrete A Cristo Preséntaselo A Cristo Él Nunca Se Le Él Está Aquí Para Que Seguir Igual Hermano Para Que Seguir Igual Amigo Yo No Vengo A la Iglesia Para Entrar De Una Manera Y Salir De La Misma Sabía Tampoco Debes De De Salir Sano Si Estás Enfermo Debes De Salir Libre Si Estás Atado Debes De Salir Salvo Si Estás Perdido Debes Debes Salir Perdonado Si Necesitas Perdón Debes De Salir Restaurado Si Necesitas La Restauración Pero Es Imposible Entrar A la Presencia De Un Gran Salvador Y Salir De La Misma Manera Entraste Triste Salte Gozoso Entraste Con Problemas Salte Con Ese Problemas Resuelto Porque El Señor Se Ha Encargado Un Gran Cambio Sentado Adorando Vestido Y En Su Juicio Cabal Dios Le Cambió Todo Su Corazón Su Mente Y Su Apariencia De Afuera Hermano Mío Dios Nos Ha Hecho Eso ¿Verdad Que Si Cambió El Interior Y Después Se Refleja Por De Afuera A Mi Me Dicen Todo El Tiempo No Pareces Que Eras Pandillero No Pareces Que Estabas En La Prisión No Pareces Que Estabas En Droga Gloria a Dios Porque Dios Me Cambió Por Dentro Y Por De Afuera Mi Esposa A veces Pone Retratos En el Facebook Y Pueden Ver Wow Te Mirabas Así Gloria a Dios Que Ya No Y Gloria a Dios Que Usted Tampoco Hermano Ya No Se Mira Así Porque Dios Ha Hecho Un Gran Cambio Yo siento El Espíritu Santo Hablándole A alguien Aquí En Esta Tarde Amigo Él Quiere Hacer Un Gran Cambio En Tu Vida Él Quiere Hacer Una Gran Obra En Tu Vida Pero Que Es Lo Que Esperas Que Es Lo Que Lo Está Deteniendo Corre A Cristo Él Es El Gran Salvador Y Él Puede Traer Y Llevar Tu Tormento A Un Testimonio Con Esto Termino Este Hombre Ya Cambiado Tan Agradecido Dijo Señor Yo voy Contigo A donde Quiera Que Tú Vayas Yo Te Voy A Seguir Déjame Entrar La Barca Vámonos Y El Señor Dijo No Vete A Los Tuyos Y Cuéntales Cuán Grandes Cosas Ha Hecho El Señor Contigo Y Él Se Fue Y Se Convirtió En Un Evangelista Este Hombre Sabías Obispo Que El Señor Está Levantando Profetas Pero También Está Levantando Evangelistas En Esta Hora Y Quizás No Recibas Un Título Oficial Que Importa No Lo Necesitas Testifica Lo Que Dios Ha Hecho En Ti Él Se Fue A De Cápolis Que Quiere Decir Diez Ciudades Yo voy a Esta Ciudad Y Luego Voy A Esta Y Luego Voy A Esta Yo Tengo Familia Acá Yo Tengo Amigos Acá Y Fue A Diez Ciudades Hermanos Para Contar Que Grandes Cosas Había El Señor Hecho Con Él Y Se Maravillaba La Gente Hermano Hay Tanto Poder De Dios Que Está En Ti Por Lo Que Dios Ha Hecho Por Ti Pero Nos Hemos Quedado Callados Nos Hemos Quedado Sentados Hemos Dicho Pues Que Nos Predique El Pastor Y Que Nos Predique En Otros Pero Hay Palabra De Dios En Ti Hay Un Testimonio De Dios Dentro De Ti Y Usted Tiene Que Ir Esto 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 Lo Que Siento En Estos Momentos Que Aquí Está Un Gran Salvador Y Lo Veo Yo Veo Hermanos En El Espíritu Un Gran Salvador Con Brazos Abiertos Es Lo Que Yo Veo En El Espíritu Quien Quiere Correr A Mí Es Que Yo Escucho Quien Tiene Un Gran Dilema Aquí Está Un Gran Salvador Cuantos Problemas Tienes No Hay Nada Que Yo No Puedo Hacer El Señor Está Hablando A Usted Hermano Y También Amigo Y El Que Lo Quiera En Estos Momentos Recibir Le Voy A Pedir Que Se Ponga De Pé Y Venga